Hello, oigan, ya estamos listos para irnos a las grabaciones del nuevo video de papi que vamos a grabarles este detrás de cámaras, espero les guste mucho, que esté divertido a ver qué tal, a ver cómo se pone Valentina al ver a papaya, a papaya al ver a su papi allá y ella quiere ir con él, lo sé, a ver qué tal se comporta yo aquí traigo tamales, traigo jugos y todo ¿Quiénes tamales? Ahorita te doy un tamalito Vean, llegamos aquí a un car wash porque mi camioneta estaba horriblemente sucia y pues bueno, ahorita nos vemos Hola Hola, oye, ¿a dónde vamos? Vamos con papi Vamos con papi, yay Diles, hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube Les mando un beso Les mando un beso Pues ya llegamos al lugar donde será, o donde están grabando más bien el video, solamente que vean Mi bendición se quedó dormida Y pues me tengo que quedar aquí a esperar a que se despierte, no sé quién me esté perdiendo allá adentro Pero bueno Chiquita, repiérdate mamá Valentina Ni modo Me ensucio, a ver, tus pompillas se me ensucias Qué hermosa princesa Oye, ¿tú eres una princesa? ¿O quién eres? Grabar, una vez Vamos a dar posición ¿Estamos listos o no? A huevo Va Levanta la Bueno, ahí me lo Lo rompo Muy bien Me llenó la conexión Todas quieren el aviso En su servicio Bueno, entonces me vamos a ver Vaya, mantente Vaya, mantente Vaya, mantente Miren, Kaita, que huevo, huevo Acérquense con cámara Baila, Valentina, baila Eh, 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 eh La manita Venga, vete, traiciono, no lo podamos nadar Ponte ya, 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 ya Ya estoy grabando, todavía no grabó Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Acción! si se ven yami y vela es de que mira mi huevo yo voy a estar grabando ahí va ahí va ándale valentina qué bonito bailas valentina ya hizo amigas valentina hola venga prevenidos grabando 321 acción música como se hace el arco a ver a ver dale dale a tu mamá el tiktok hazle así hazle así así arriba y luego escuta jajaja derrotada mocosa sucia manga a ver enséñanos el tiktok ¡Ya acabó! ¡Ay! ¡Hace poco de tu mano! ¡Bravo! ¡Legera! ¡Que tú quieras! ¡Como te sigo ahí! ¡Como te sigo ahí! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡O para el rock! ¡Ella, musica! ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Se ve con madre a mí ¡Señor! ¿Qué? ¡Vamos los pies! ¡Aquí está! ¡Clave! ¡Bien, bro! ¡Aquí está! ¡Qué? ¡Pero, sí! ¡Venga! ¡Venga hacia adelante también! ¡O salió por aquí! ¡Facera! ¡Facera! que yo quiero pero me ha salido caro tengo la madera para darte con el palo